En el aire, nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Buen día, Julián. A este lo conozco. Buen día, Martín. Buen día, compañeros. Bueno, por los pibes de Balvinas que jamás olvidaré, ¿no? Como dice la canción. Me parece que es muy importante, digamos, uniendo con lo que estaban conversando ustedes hace un rato, me parece que también es importante recordarle a la gente las frases de Macri, ¿no? Como que este país es demasiado grande, nosotros no tenemos problema de superficie como tiene Israel, ¿no? Nosotros somos un país demasiado grande y es demasiado costoso. Es lo que decían ustedes hace un ratito, claro, que Osvaldo recordaba que querían entregar las Islas Malvinas a cambio de las vacunas, ¿no? Bueno, sería muy importante recordar todo eso, porque hay muchos que están enojados, también invadidos, ¿no?, afectados por una instalación de mentiras que creen, ¿no? Es decir, la gente no es toda mala gente, digamos, aquel que odia al peronismo, y no necesariamente es mala persona. Lo que pasa es que se dejó invadir por todas las mentiras, y bueno, pero si a la hora de votar, aún odiando, ¿no?, que es un trabajo cultural que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, cómo desmentir, pero vamos al corto plazo, porque las elecciones son este año y eso es un corto plazo, casi que inmediato. Entonces, que a la hora de votar, ah, pará, Burrich, Macri, dijeron esto de las Malvinas, bueno, eso es importante que nosotros tratemos de difundirlo. Lo mismo que, digamos, ahora estamos con una encrucijada tremenda con el tema cambiario, con el tema reserva, con el Fondo Monetario Internacional, e incluso quería comentar un tema de los jubilados, o de lo que se dice, ¿no?, la plata de los jubilados, porque ellos siempre hablan de la plata de los jubilados. Bueno, hay que hacer un poco de historia de todo esto, porque, primero, ellos hablan de la plata de los jubilados, la plata de los jubilados. Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado por el periodo kirchnerista del 2003 al 2015, y termina este periodo, es decir, cuando asume Macri, con una reserva de 65 mil millones de dólares, una reserva valuada en 65 mil millones de dólares. El gobierno de Macri, que, bueno, que a través de sus voceros ahora, dice, no, sí, la plata de los jubilados, a través de los medios hegemónicos, ¿no?, bueno, la bajó a prácticamente la mitad, a 34 mil millones de dólares. O sea, si viene un macrista a decirnos algo de la plata de los jubilados, hay que decirle, anda para allá, bobo, ¿eh?, porque, bueno, y en este último gobierno, en el gobierno actual, quiero decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad había aumentado a fin del año 2022, siempre para poner fines de año, a 50 mil millones de dólares, y ahora se presume que está en cerca de 55 mil millones de dólares la reserva del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, se ha recuperado. Con todas las cosas que hay para criticar de este gobierno, yo no estoy diciendo que este gobierno es una maravilla, estoy hablando de lo que ellos dicen, ¿eh?, bueno, eso por un lado. Por otro lado, la urgencia, esto ya es una lectura mía y una interpretación mía, pero, digamos, no lo primero que voy a decir, sino lo segundo. El tema de la urgencia, de la restricción externa, que es la ausencia relativa de dólares para afrontar los compromisos internacionales, fue agravada, engordada, por el megaendeudamiento macrista, ¿no? Es decir, cuando Macri asume el gobierno, la deuda externa en moneda extranjera era del 10% del PBI, 10, 11%, ¿sí? Y ellos la llevaron al 45%, pero incluyendo, ¿qué cosa?, el regreso del Fondo Monetario Internacional, al cual habíamos echado para siempre cuando el gobierno de Néstor Kirchner, en enero del 2006, les paga 10.000 millones de dólares, o sea, qué increíble, ¿no?, porque 10.000 millones de dólares fue una deuda de 45 años, o sea, desde 1956 hasta el 2001. O sea, 45 años, 10.000 millones de dólares, y Macri, en tan solo un año y medio, hizo una deuda de 57.000 millones de dólares. Impresionante, ¿no? Bueno, pero esos condicionamientos que nos trae la Oficina del Fondo Monetario Internacional en Buenos Aires fueron creadas por el tercer gobierno neoliberal, ¿no? Entonces, digo, para poner un poco en contexto de lo que hablamos. Bueno, ahora, sí, acá ya viene por ahí una interpretación mía de que uno de los motivos principales por los cuales se están cambiando bonos, esto es en los 113 organismos del Estado que tienen bonos del Tesoro Nacional, ¿no? Pero bueno, es una operación de más o menos 4.000 millones de dólares en una primera etapa. A mi modo de entender, se está queriendo cambiar bonos nominados en dólares por bonos nominados en dólares, para utilizar bonos nominados en dólares en los mercados paralelos, vale decir, el mercado contado con liquidación y el dólar bolsa, para aumentando la oferta, calmar las expectativas de devaluación. Dos cosas con esto. Uno, a los jubilados le cambiaron dólares por pesos. Bueno, no, los dólares no están, no están. En todo caso, si pudiéramos decir figurativamente, son papelitos, cuya promesa de pago es en dólares, por papelitos cuya promesa de pago es en pesos. Sí, los dólares no están. Ahora, justamente, ¿vos qué preferirías? ¿Que el gobierno tenga una promesa con vos en dólares, que el Estado argentino no produce dólares, o en pesos, que el Estado argentino sí produce pesos? De hecho, estas promesas de pago se actualizan por el mayor de los dos, el que evoluciona, el tipo de cambio, es decir, el precio del dólar y la inflación. Pero si la inflación es mayor que la devaluación, como viene siendo, entonces la cantidad de dólares que se reciben, es mayor, termina siendo mayor. Bueno, entonces, dicho, aclarado este asunto, entonces, ¿qué sería? Por la necesidad de calmar la expectativa de... Acá creo que está el eje de la cuestión, porque, digamos, el problema que más sufrimos en estos últimos tiempos es el de sufrir una espiral inflacionaria frente a la cual nuestros ingresos corren por detrás. Ahora, la única forma, la condición primaria para poder tener expectativa de que comience un ciclo de desaspiración de la inflación, es calmar el mercado cambiario. Y para calmar el mercado, hay distintas estrategias. Mi lectura es que, es precisamente utilizar estos bonos nominados en dólares, ofreciéndolos en los mercados paralelos, liquidación de la bolsa, para bajar la expectativa devaluatoria, que, como sabemos, y como estamos recordando, la expectativa devaluatoria se traduce inmediatamente en el aumento de precios, o sea, en inflación. Bueno, dos cosas con eso. Ahí está bien en el micrófono, si te mueves de costado, se va tu voz. Ahí. Bueno, entonces, una cosa que tiene que ver con esto, digamos que creo que es la principal preocupación, ya que hablábamos del tema de los jubilados, ¿no? Hay que atender a la evolución, y justamente este es el problema mayor. En el 2015, la canasta básica estaba, lo digo siempre redondeado para que se entienda fácil, la canasta básica estaba en 4.000 pesos, la jubilación mínima en 5.000 pesos, que eran, en ese momento, que era la jubilación más alta de toda Latinoamérica, medida en términos de poder adquisitivo, es decir, una canasta básica y cuarto, y también medida en dólares, 500 dólares. En el 2019, la canasta básica estaba en 34.000 pesos, y la jubilación mínima en cerca de 15.000 pesos, lo cual era, al cambio de aquel momento, 300 dólares. Esta es la destrucción que hizo el gobierno de Macri, planificadamente, con eso que recordaban ustedes antes de mi columna, cuando decían que González Fraga, Michetti, todo eso decían, no, era toda una mentira ese consumo, que la gente se había acostumbrado a cambiar el auto, a comprarse plasmas, a viajar, y todo eso, eso no era normal. Entonces, ¿qué es normal? O sea, que solamente puedan viajar y comprarse plasmas los ricos, ¿no? O sea, los no ricos no tienen derecho a nada. Bueno, eso es lo que hicieron. El salario es un costo para la empresa que hay que bajar lo mínimo posible. Decía Macri, incluso antes de las elecciones, por eso fue increíble que lo hayan votado. Bueno, los datos para seguir con la misma tabla son canasta básica 170.000 pesos y jubilaciones 80.000 pesos, o sea que ni siquiera llega a la mitad. En dólares, al tipo de cambio oficial es 400 dólares. Este es el problema más urgente que hay que resolver y este es el horizonte que hay que tener aquí adelante porque no hace tanto posible que una jubilación mínima esté por encima del valor de la canasta básica. Eso para terminar de hablar del tema de los... Bueno, para terminar de esta exposición respecto al tema de los jubilados. Y ahora, por otro lado, porque como decían, y bueno, pero me hicieron una entrevista el otro día que me decían, y bueno, pero todo el mundo quiere dólares. Y mi respuesta fue automática. Bueno, mira, por un lado, estamos hablando de bonos dentro de 13 años, ¿no? No la Argentina. El mundo está cambiando la velocidad de la luz cada mes. O sea, ¿cuántos meses hay en 13 años? ¿No? Hay mucho más de 100 meses, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que me decían, pero la gente quiere dólares. Mirá, la UNASUR, la UNASUR pronto es posible que tenga una moneda para intercambio comercial tanto de bienes como de servicios que incluye el turismo, una moneda para el intercambio regional respetando las monedas locales, pero una moneda para el intercambio. Es decir, para viajar o para comprar cosas entre los países de la región, no se va a necesitar dólares. Es decir, el dólar va a quedar fuera de la UNASUR, es decir, fuera de Latinoamérica. Lo mismo con el BRICS, lo mismo con el ASEAN, que es la agrupación de países del sudeste asiático. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar con el dólar? No me vengan con el cuento de que todo el mundo quiere dólares o que va a querer dólares dentro de 13 años porque estamos muy lejos. Julián, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Feliz Fugan Domingo. Muy bueno. Muy bueno. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.